hola cómo están chicas me presento soy verónica garcía profesora del staff de acuarel acá estamos haciendo hoy este hermoso proyecto que es una caja para que tengamos todas nuestras cosas del baño hermosa sí con técnicas de decapado pintura la tiza esténciles así que espero que les encante este proyecto que vamos a realizar sí donde pueden poner saumerios los jabones los perfumes todo lo que tengan en casa así que bueno la voy a dejar por acá y nos vamos a poner a trabajar bueno yo elegí trabajar con pinturas a la tiza estamos a full el acuarel con las pinturas a la tiza y vamos a armar un colorcito así que elegí blanco y negro para armar un grisecito para este proyecto entonces voy a bajar la cámara así nos vemos bien mientras voy trabajando y vamos haciendo este proyecto bueno ahí creo que está bien para que nos vean miren acá tengo una bandejita sí en la cual voy a poner pintura blanca de la pintura la tiza la dejo por acá y la pintura negra voy a agarrar una espátula y voy a sacar un poquito por lo que lo que quiero hacer es formar un gris entonces voy a ir mezclando sí muy bien hay que mezclar súper bien para poder llegar al color deseado yo voy a hacer un paso más adelantado para no perder el tiempo acá tengo ya el gris preparado tengo una